Muy buenas tardes chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Por fin ya tenemos un poco de aire fresco para Fortnite y nuevas skins que os puedo adelantar que son de temática de Halloween Así que nada chicos, antes de enseñarosla, porque es que vamos a enseñar todas y cada una de las skins Los picos que son muy curiosos, ya os lo digo porque es que nos filtran también, nos revelan cosas nuevas que van a venir dentro de poco en el juego Mochilas, tenemos un montón de cosas chicos Estamos haciendo un sorteo del nuevo pase de batalla de la temporada número 6 y si todavía no habéis participado Pues chicos, os dejo los requisitos para que podáis participar en el vídeo, simplemente pararlo y lo vais haciendo tranquilamente Entonces chicos, ¿cuáles serían las skins filtradas, trailers y todo eso? Pues chicos, básicamente los tenéis en pantalla, no os preocupéis que ahora iremos uno a uno Y os iré poniendo una imagen más detallada y más grande de cada uno Entonces chicos, por aquí por primeras, de primeras tendríamos una mochila que supongo que sería una mochila de las dos skins de espantapájaros Que ahora después las veremos y tiene pues eso, los ojos del cuervo, la skin legendaria del cuervo que ya sabéis que ya hemos grabado en el canal con ella Después tendríamos un baile que sería Drop the Bass, sería como un DJ haciendo su baile típico Y siguientes de baile tendríamos una la delta de espantapájaros que ya sabéis que os acabo de comentar que estas skins, estos ítems están relacionados con la temática de Halloween Que dentro de poco pues ya es que Fortnite nos está preparando para Halloween Entonces, la mochila del portal del fantasma que todavía no lo tenemos en Fortnite y que lleva bastante tiempo filtrado Pero es que no lo quieren sacar la gente de Fortnite Después tendríamos el primer espantapájaros que supongo que será este, es un hombre real en el juego Y de hecho, ahora os voy a enseñar una imagen un poquito más grande, un poquito más detallada Que es esta, que estáis viendo por pantalla Y es que básicamente esta era una skin que se filtró, o sea que aparecía en una de las pantallas de carga de la temporada número 6 Y es que era más que obvio que iba a salir esta skin Entonces, ya la tenemos por aquí, va a ser una skin épica, como veis aquí el cuadradito este morado que lleva Y también hay una skin chica de espantapájaros, por aquí la tendríais Y un poquito en calidad más grande, o sea, un poquito en mejor definición Pues sería esta, que pues eso, estaría de espantapájaros chica y chicos los dos de calidad épica Si recordáis hace tiempo teníamos una skin que era la bombardera real Esa bombardera real pues se caracterizaba por tener muchos colores y demás Y el pico pues por ser un unicornio de colores Pues chicos, este sería el pico de la posible bombardera oscura de Fortnite Os lo pongo por aquí para que lo veáis un poquito más grande y sería el pico literal de la bombardera real Pero en oscuro, ya sabéis que el tema de la bombardera oscura pues es que está ahora mismo de moda en Fortnite y en Youtube Y es que está al caer que saquen la bombardera oscura de Fortnite Yo creo que esto, si sacan este pico es que están diciendo que es que vamos a tener ya la bombardera oscura de Fortnite Después seguiríamos con otro pico que no tiene mucho misterio Conjunto de estos espantapájaros Continuaríamos con otro baile Y siguiente chicos y muy interesante Un ala delta del cubo con los símbolos del cubo O sea, no estoy 100% seguro Pero esta ala delta creo que también se relaciona con el pico que acabamos de ver Este ala delta sinceramente no sé que nombre tendrá Ala delta oscuro no es de calidad muy alta Es de calidad poco común, es de calidad rara Y como veis chicos, este sería el ala delta que van a meter dentro de muy poquito en el juego Por aquí os lo enseño, un poquito más grande para que lo veáis mejor Y este sería otro ala delta filtrado Y poquito más chicos, por aquí tendríamos tres alas deltas Que bueno, no se exceden mucho de lo que es el diseño normal de un ala delta Y también tendríamos dos nuevos bailes Este básicamente sería una postura de una cruz que lo he visto en un vídeo Y es que, pues eso, es de calidad poco común también Al igual que el ala delta Y el otro pues sería el saludo de la tormenta Estaros atentos por el canal porque es que próximamente se viene la nueva semana de desafíos De hecho en menos de 24 horas cuando estoy grabando esto Y como ya sabéis en el canal por costumbre Pues solo hemos traído una guía de esta semana de desafíos Así que nada, mañana en el canal la tenéis en vuestro canal de confianza En Fortnite, no tengo nada más que decir chicos Me despido y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!